Lunes de lamentos, logros y bloqueo ruso Yo soy Ariana Suárez Y yo Valeria Gómez, bienvenidos a YouNews En Noticiero Digital de Cato Media, veamos los titulares Putin se enoja con Daniel El gobierno ruso dejará de importar ciertos productos ecuatorianos Como los claveles y el banano ¿Por qué? Ya les contaremos Dale hasta que se le caiga la odina Otra vez Ecoavisa saca un reportaje con el periodista Anderson Buscán como protagonista Lamento en el muro La vicepresidenta Berito Abad publica un video mostrando lo que anda haciendo en Tel Aviv El futuro es hoy, viejo Acá usan impresoras 3D para imprimir armas Y en los United States salió el Apple Vision Pro Y oficialmente comenzó la distopía tecnológica La geopolítica Ese rubro diplomático en el que siempre salimos mal parados Históricamente Ecuador se ha visto incómodo en cuanto a sus relaciones con las potencias mundiales Si no es dándole asilo político a Julian Assange Es diciéndole a los gringos que si quieren una base militar en Manta Nos dejen poner una en California O si no, metiéndonos a hablar pestes de los chinos Pero esta vez es diferente Esta vez nos metimos con los rusos Que entidades rusas pusieron en la mira a otro producto ecuatoriano Tras las restricciones a las importaciones de banano Esta vez la entidad fitosanitaria de ese país Expresó su preocupación por los controles en las flores que les llegan desde Ecuador Claveles en específico El anuncio de la entidad rusa sobre los claveles ecuatorianos llega un día después De la alerta por las restricciones de importación de banano Por la supervisión de cinco exportadores Suspensión, más bien De cinco exportadoras ecuatorianas Por haber encontrado una supuesta plaga de moscas en el cargamento Los exportadores ecuatorianos afectados son Agzulasa, Don Carlos Fruit Agroaerero, Fruit Export Asociación de Producción Agropecuaria de El Oro Y Comersur Ecuatorianos llegan durante la tensión Que surgió la entrega de material de origen ruso a Estados Unidos Según el presidente de la república, Daniel Novoa Los materiales entregados a los norteamericanos serían chatarra Así es, los rusos, nuestros mayores compradores de banano Excepto Bananos Novoa Mandó un comunicado en el que habla de cómo nos va a comprar más Pero, ¿por qué? Bueno, la respuesta serían las armas Resulta que los rusos nos regalaron armas Pero nosotros nos hemos referido a ellas como chatarra Y no conforme con ellos, se las vamos a dar a los gringos A sus enemigos más acérrimos Estamos a nada de que nos adhieran como Estado 51 Pero ahora vamos a hablar de nuestros amigos de Ecoavisa Los amigos de Cat Pillars TV están on fire contra Anderson Boscan Esta vez mostraron conversaciones con Norero que hablan de cómo la esposa del patrón Estaba en contra de esa amistad Las cosas que la esposa de Norero, Lina Romero, le recriminaba Estaba viendo esa estupidez que hiciste con esa gente de la posta Tú sí piensas antes de actuar ¿Te parece poco mostrarle tu cara a ese señor? Llevarlo a ese lugar Todo para hablar de esos presos Me hartas, te lo juro Hermanito, te agradezco mucho Veo que no me has dado palo Nada que agradecer, hermano Ñaño, la ley me humilló Pero entiendo que tu abogada es una dura Ese día tenía para escaparme Me llegó un correo de fiscalía A las 9 y 30 de la noche Tuve todo el tiempo de irme Sin embargo, la llamé a ella ¿Y por qué no te fuiste? Y con ella esperamos sentados hasta las 3 y 40 que llegaron Valiente Chuta, cómo no será de denso Que la esposa de un narcotraficante No quiera que seas amigo de un periodista En todo caso, ya quisiéramos tener las mismas fuentes Que tiene Coisa Porque estamos busca y busca esos chats Y no hallamos nada Ella me humilla No me deja salir Me revise el teléfono Y ahora nos vamos para Israel Israel, Israel Qué bonito es Israel Israel, Israel Qué bonito es Israel La viceberita Abad apareció de la más absoluta nada Con un video en Twitter mostrando su vida en Israel Pero no cualquier vida Sino su vida en el muro de los lamentos El pedir en este lugar santo Por mi familia Por nuestro Ecuador La paz del mundo Miren ese hermoso rostro lleno de esperanza Nos hace envidiarla un poquito de estar en una zona de guerra Por nuestro Ecuador La paz del mundo Pero la revolución tecnológica ha llegado Espera, Bob Esponja No somos cavernícolas Tenemos tecnología Resulta que en la cárcel del Rose Nuestros policías encontraron una impresora 3D Que los PPLs utilizaban para imprimir armas Así es muchachos Los GDOs tienen más sentido de la innovación que la propia policía Pero la innovación llega con distopía incluida Los Apple Vision Pro salieron el fin de semana Y bueno, así como la tecnología causa estragos Acá en el tercero mundo Deja imágenes como esta Lo detiene como si ya no fuera suficiente Con el mijo que se queda pasmado en el celular en el semáforo Ahora tocará aguantar a estos muchachos Que están respondiendo algún correo Mientras ven TikToks de gente haciendo twerking en 4K Ustedes pónganse en 4K en los comentarios Suscríbanse y compartan este video Así como revisen todo el contenido de Kato Media En todas nuestras redes sociales Nice Y tengan un buen inicio de semana Así como este perrito Un gran abrazo y nos vemos mañana